¡Atento Piqué! Se la pasa al compañero para iniciar jugada. ¡Kimmich! Esa jugada podría llevar peligro. Rechaza el guardameta. Talento repartido en ambos equipos, Paco, y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo, y hoy podemos verlo. Es una buena ocasión. Y ya han marcado. Y todavía no había sentado en la silla ni había oído el micrófono. Como un puma el puto nano este de mierda. ¡No, no, no, no! ¡En papel! Y la jugada queda anulada por posición ilegal. ¡Qué bonita filigrana! El equipo visitante adelanta su línea y los defensas miran de reojo como Andújar al juez del Ipukma. ¡Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. ¡Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! ¡Cantoná! ¡Cantoná! ¡Ha decidido que se sobra y se basta el solito! ¡Leo Messi! ¡Mbappé! ¡Este gol les deja perdiendo por uno! ¡Aún hay tiempo para la remontada! ¡Chimic! ¡Berratti! ¡El culo vuelve al United! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Ojo, que sobra el empate! ¡Menudo minutito de oro! ¡De perder por dos a conseguir el empate! ¡Cuarto gol del partido, dos para cada equipo, empate a dos! ¡Eto! ¡Leo, leo bien y pudo interceptar! ¿Dónde vais? ¡No, se me vais a cortar! ¡Se os perdona! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Qué parador! ¡Bueno, lo digo para animar la narración! ¡Leo Messi! ¡Aumenta la tensión arriba el United! ¡Pelea ese balón pegadito a la banda y se hace con él! ¡Centro directo al área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡A ver, le ha jodido que haya subido el lateral! ¡He aprovechado bien la subida del lateral! Pero es que estoy metido en el partido ahora sí ¡Uy! 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 ¡Hala! ¿Dónde vas, tío? ¡Pedazo de animal! ¿Dónde vas? ¡Puto loco de la colina, tío! ¡Se le ha ido ahí! ¡Se le ha ido a las manos, tío! ¡He presionado bien! ¡Qué buen corte de balón! ¡Quierre vacío al forcero! ¡Embapé! ¡Toma gol del talento! ¡Nadie me va a jugar el tío este! ¡Qué calidad tiene este chaval y cómo le gusta marcar! ¡No, no! ¡No podía hacer nada! ¡Ha sacado de centro y gol de centro! ¡Están apretadas! ¡4 a 3! ¡Vaya partidazo! ¡Yo cancelo! ¡El balón de Pogba acaba en el rival! ¡Bola para Debreu! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! ¡Madre mía! ¡De qué me lo da, tío! ¡Ah, por favor! Pues yo llevo 4 tíos con otro... A ver, estoy jugando muy bien. Vamos a quitar la otra. Este es bueno y además tiene un equipazo. Pero es que yo soy bueno y ahora tengo un equipazo. O sea, no me puedo quejar. ¿Tiene mejor equipo que yo? A ver, probablemente. Pero no sé. ¿Vapé de 92 lo cambiarías por Didi Henry? ¡Oh, sí! ¡El árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué puestos! ¡Se la va a quedar Kimi! ¡Se eliminó el pase! Buen pase filtrado Intercepción también medida Este contraataque no tiene mala pinta El portero ya alerta de la contra Gol, gol, gol Hat-trick para el niño Menudo partido se está marcando Y espérate que todavía querrá más Las defensas no han venido 5-3 No sé, pero que no haya movido al portero ahí O si lo ha movido no lo entiendo Ya estamos A la que se pone por debajo en el marcador de 2 Mete presión, tío Buen intento, pero no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Alfonso Davies Ataque cortado ¿Qué hago, tío? Hostia ¡Buf! Verratti recibe Potma Pase que se adentra con mucho peligro Y se le va la pelota Posición ideal para tirar a puerta Cuidado, el lanzamiento directo es una acción totalmente viable ¡Qué gran tiro libre que se va directo al barguero! Si no es por el travesaño, eso es un proyectil imparable ¡Essien! ¡Qué bien, bien de Marky como le metió el balón a la espalda! ¡Esto puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Gol, gol, marca! ¡A puerta vacía! ¡Pogba! Yo con... Sí, con lo fuera de juego me chusco un gol por partido No tendría que parar de hacerlos Porque al principio... Porque al principio los hacía... Para sacar a la defensa Y estoy tomando la costumbre de hacerlo también Para intentar a veces dejarlos en fuera de juego Y cada vez que lo hago por esa necesidad Es cuando... Ha vuelto a levantar un dos goles, tío No me jodas, tío ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡Ojito que Messi regala el balón! ¡Madre de mi vida la que acaba de aliar el guardameta! Su empeño tiene recompensa Leo Messi Así se corta una jugada Pueda adelantar al equipo Entrada providencial que acaba con el peligro Enri Rousillón Es 100 Ya no queda nada para el final Pero lo siguen intentando Sigue abriendo peligro Al final la pelota acaba en manos del portero Pero le apuntamos la parada impresionante Impresionante de verdad No era nada pero nada fácil De tener ese balón Berratti falla en el pase Y el defender de Alba una situación comprometida Mbappé Mbappé Que gran visión del juego Messi Es una buena posición para buscar el tiro directo Es 100 Podría ponerla en el área Leo Messi El balón les dura poco No pensaba que llegaríamos a dar alturas con empate Pero es lo que tiene ser compañero de nuestro apaco Todo lo malo se pega No les queda mucho tiempo si quieren ganar Así que como diría Chiquito Vamos Dios Se acaba de marcar un póker ¡Polle ahí!